Enciende su luz el circo, ya suena su melodía, y el payaso le habrá salido la cereza en la nariz. Enciende su luz el circo, ya suena su melodía, y el payaso le habrá salido una flor en el violín. Levanta con alegría la ciudad de la ilusión, llegan ya los carromatos con la jaula del hierro león. El conejo en la chistera del prestidigitador, y los tigres de bengala con el bigote del tomo tomo. Levanta con alegría la ciudad de la ilusión, llegan ya los elefantes y la cara quitada del clon. El caballo de las calles, el trapezio volador, el perito equilibrista y el chimpancé con su saxofón. Enciende su luz el circo, ya suena su melodía, y el payaso le habrá salido la cereza en la nariz. Enciende su luz el circo, ya suena su melodía, y el payaso le habrá salido una flor en el violín. Levanta con alegría la ciudad de la ilusión, llegan ya los carromatos con la jaula del hierro león. El conejo en la chistera del prestidigitador, y los tigres de bengala con el bigote del tomo tomo. Levanta con alegría la ciudad de la ilusión, llegan ya los elefantes y la cara quitada del clon. El caballo de las calles, el trapezio volador, el perito equilibrista y el chimpancé con su saxofón.